Yo quiero un hombre que me salve Y ese cuento de algo no lo quiere nadie Si han equivocado, si dominarme han intentado Yo quiero un hombre que me quiera Y el que entienda que cuando está mi manera ya no tiene freno Quiero alguien que piense, piense diferente Alguien que empatice conmigo y con mi gente Y el que me sorprenda toda la mañana Que sepa encender todo el fuego en mi cama Tu nombre que quiera darme de su amor para cuídame Y que entienda su lugar, baby, dime si lo sé Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero Si quiero un anillo me lo compras mi dinero Si yo busco amor es solo pa' amar Que no ve que nadie acá pa' mandar Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiera Si en el vago yo ando multiplicando los cero Si yo busco amor es solo pa' amar Si en el amor nadie me va a mandar Escúchalo Ay, dime si sigues ahí Si estás pa' probar Por aquí, tal como lo digo es así Dime si espero verte por aquí para darnos baby Alegría, alegría es así Si lo entiendes yo a ti te diría que sí Solo tienes que dejarte llevar Porque en el amor a mí nadie me va a mandar Nadie, 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 nadie me va a mandar Espero que lo entiendo, me voy a amar Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero Si quiero un anillo me lo compras mi dinero Si yo busco amor es solo pa' amar Ay, no, porque nadie está pa' mandar Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero Si en el vago yo ando multiplicando los cero Si yo busco amor es solo pa' amar Aquí en el amor nadie me va a mandar Escúchalo Escúchalo bien Y lo repetir Ya sabes que yo quiero Con una que quiera Dame tu amor para cuídarme Y que entienda su lugar Te víctame Si lo sé Si lo sé Si lo sé Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero Si quiero un anillo me lo compras mi dinero Si yo busco amor es solo pa' amar Ay, no, porque nadie está pa' mandar Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero Si en el vago yo ando multiplicando los cero Si yo busco amor es solo pa' amar Si en el amor nadie me va a mandar Escúchalo 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 bien Escúchalo bien Que nadie está pa' mandar Hoy no sé muy bien cómo decirte Que la cosa va a cambiar Porque cuando más te necesito Tú siempre estás Si entendieras que mi vida es triste Si tú en ella ya no estás Solo quiero estar de nuevo contigo Y no separarme más Que tú me das Todo lo que llevas dentro Que fue lo mejor Que no separara el tiempo Que si te vas Yo te juro que me muero No quiero perderte ahora que por fin Por fin te encuentro Dime si quieres arriesgarte Si te lo juegas todo amor Dime si apuestas por nosotros Que solo somos tú y yo Dime si juntos llegaremos A enloquecerlo por amor Te necesito aquí a mi lado No te vayas por favor Siento que el calor corre en mis venas Ya me late el corazón Y aunque pensé que no sentiría Desde el último desamor Te invito a que vueles conmigo Y perdamos la razón Esa es la aventura que vivimos Disfrutemos la ocasión Que tú me das Todo lo que llevas dentro Que fue lo mejor Que no separara el tiempo Que si te vas Yo te juro que me muero No quiero perderte ahora que por fin Por fin te encuentro Dime si quieres arriesgarte Si te lo juegas todo amor Dime si apuestas por nosotros Que solo somos tú y yo Dime si juntos llegaremos A enloquecerlo por amor Te necesito aquí a mi lado No te vayas por favor Entra dentro de mi juego Baby ven súbeme al cielo Que no me puedo resistir Que no me puedo resistir No te quiero sincero Dime que si te espero Que yo sé que eres para mí No Dime si quieres arriesgarte Si te lo juegas todo amor Dime si apuestas por nosotros Que solo somos tú y yo Dime si juntos llegaremos A enloquecerlo por amor Te necesito aquí a mi lado No te vayas por favor Dime si quieres arriesgarte Dime si te lo juegas Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Cada vez que duerme aquí en mi cama Hacemos el amor cada mañana Me pide que amas otra otra vez Me dice que yo soy mejor que él Yo me la hago siete veces a la semana Ella me dice calladito que me ama Conmigo dice que ella siempre tiene ganas Que en su castillo soy el rey y ella mi dama Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer No me puede convencer Porque ella tiene la carita niña mala Le gusta el party por la noche y la mañana Mueve la cintura como loca Tiene la boquita para A ella hay que tratarla bien A ella hay que tratarla bien Estilo a Louis Vuitton Chanel A Gucci le mata Y le perrea por la plata Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer No me puede convencer No me puede convencer No me puede convencer Que no me llama roca Que no me llama roca Que te llama loca No me gusta Tu mirada no engaña, pura tentación Que me llena por dentro y me pide llevarte a mi habitación Y a mi estadio te aclama, pide un home run Lo que quieras yo quiero, decidete ya Tú y yo juntos en mi cama, hasta que no salga el sol La noche y la madrugada, lo haremos a tu manera Mis labios ya te recaban, quieren perder el contiel Toda la madrugada, lo haremos a tu manera Lo haremos a tu manera El reloj me señala en tu dirección Pues no importa si es día o de noche, yo estoy lista pa' la acción El misterio me atrapa, boy I wanna know Si eres rey del castillo, tan solo un bufón Tú y yo juntos en mi cama, hasta que no salga el sol La noche y la madrugada, lo haremos a tu manera Lo haremos a tu manera Cierra los ojos así Siente mis manos en ti Ven a perderte en mí, haciéndolo toda la noche entera Tú y yo juntos en mi cama, hasta que no salga el sol La noche y la madrugada, lo haremos a tu manera Mis labios ya te recaban, quieren perder el contiel Toda la madrugada, toda la madrugada, lo haremos a tu manera Lo haremos a tu manera Chela, Rivas, Tony Dark Eyes Tony Dark Eyes Se formó la fiesta en la loma 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 Se formó Y ella se formó Se formó Y ella se formó Y canta como yo Se formó Este sabroso changüí Se formó Que no lo pare que no Se formó Dile a los bailadores Se formó Que su cantante llegó De por 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 Esta noche en la loma De por por Se formó Seguro no bajo yo ¡Fuera contigo! ¡Fuera contigo! ¡Fuera contigo! ¡Fuera contigo! ¡Fuera contigo! Que mira, no te vayas a quedar Si con este rico chanduí Hoy la tierra va a temblar Que me voy, que me voy A Guarachal Anda Guarachal A Guarachal Que me voy, que me voy Hasta por la mañana Esto lo baila la gente Esto lo baila Susana Como dicen por ahí Que no me toque acampar Guarachal Oye, mirá que me voy a Guarachal A Guarachal Guarachal A Guarachal A Guarachal A Guarachal A Guarachal A Guarachal Guarachal Oye, mira que me voy para la mañana Guarachal Guarachal A Guarachal A Guarachal A Guarachal Con el orgullo Guarachal A Guarachal A Guarachal A Guarachal 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 A 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 Guarachal Siempre brilla el sol No hay mal Que dure cien años Ha llegado el momento De escuchar a mi nación A Guarachal A Guarachal A Guarachal A Guarachal Saca la canasta del par Nicolás Ya la gente no te quiere más Saca la canasta del par Nicolás Que la gente tiene hambre Saca la canasta del par Nicolás Ya la gente no te quiere más Saca la canasta del par Nicolás Yo no sé qué pasaba por mi mente Si fue el alcohol, un error de lo que quedaba pendiente Y aparte tú, yeah, te alejabas lentamente Pedir perdón no fue una opción Te llamé más de mil veces Porque me acostumbraste a que tú y yo hagamos todo Me habías dejado solo, te odito, te llevaste Me costabas tan sobrio Desde que te perdí Las horas se me van buscando en alguien más Todo lo que contigo perdí No puedes reclamar, le pusiste final a esto Desde que te perdí Las horas se me van buscando en alguien más Todo lo que contigo perdí No puedes reclamar, le pusiste final a esto Le pusiste final, punto y aparte Todavía no he podido reemplazarte Como eso me confieso, soy esclavo de tus besos Tampoco es pa' que te hagas la importante Pero mami, te prometo que si por ahí te veo Le metemos a un remember que todavía te deseo Y nos vamos pa' la esquina, tú sabes cómo termina Como en los viejos tiempos sin ropa y pa' la piscina Y lo hacemos despacio Te acaricio y paso por tu pelo lacio Cuando nos comemos nos vamos al espacio No hay mejor sensación Que tú y yo en el colchón despacio Te acaricio y paso por tu pelo lacio Cuando nos comemos nos vamos al espacio Si me dejara mi amor Pero Desde que te perdí Las horas se me van buscando en alguien más Todo lo que contigo perdí No puedes reclamar, le pusiste final a esto Desde que te perdí Las horas se me van buscando en alguien más Todo lo que contigo perdí No puedes reclamar, le pusiste final a esto Oh, oh, oh Nadie te da la talla Cuando estamos solitos pegaditos en la cama Oh, oh, oh Sabes que te hago falta No te me hagas la dura Porque sabes que mañana te va a oler Cuando te sientas sola y extrañé mi piel Cuando pienses en mí cuando tú estás con él Te va a oler, me va a oler Desde que te perdí Las horas se me van buscando en alguien más Todo lo que contigo perdí No puedes reclamar, le pusiste final a esto Desde que te perdí Las horas se me van buscando en alguien más Todo lo que contigo perdí No puedes reclamar, le pusiste final a esto No puedes reclamar, le pusiste final a esto No puedes reclamar, le pusiste final a esto Tenía claro que no era pa' mí Pero igual, pero igual yo Sigo aquí, aunque no es tan fácil No sé por qué sigo amarrado Creo que por cómo lo hace Me juzgué pasando la segunda base Y hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Con todo lo que te di Todas las veces que te di Y hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Con todo lo que te di Todas las veces que te di ¿Y cómo duermo? Siempre a tus recuerdos vuelvo Mira, baby, dime cómo duermo Si en mi cama no te tengo Dime cómo hacemos pa' olvidarme del sabor A Chanel mezclado con sudor De tanto celoso lo recuerdo el olor Al alcohol mezclado con error Y que el techo me da vuelta y no te veo Quiero olvidarte pero no puedo Te quiero llamar y no me atrevo Me conformo con tu story pa' verte de nuevo Baby, que el techo me da vuelta y no te veo Quiero olvidarte pero no puedo Te quiero llamar pero no me atrevo Me conformo con tu story pa' verte de nuevo No sé por qué sigo amarrado No sé por qué sigo amarrado Creo que ahora como lo hace Me juzgué pasando la segunda base Hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Con todo lo que te di Todas las veces que te di Hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Con todo lo que te di Todas las veces que te di ¿Y cómo duermo? Siempre a tus recuerdos vuelvo Mira, baby, dime cómo duermo Sin mi cama no te tengo ¿Y cómo duermo? Siempre tu recuerdo vuelvo Mira, baby, dime cómo duermo Sin mi cama no te tengo Tenía claro que no era pa' mí Pero igual, pero igual yo Sigo aquí, aunque no es tan fácil Hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Hace días que no duermo Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Sé que ha pasado el tiempo Y que no te he llamado Sé que ando en tu cabeza Y que no has olvidado lo que sentía Cuando tocaba tu piel Aunque ahora acepto que estás con él Dime si estás segura que Lo nuestro fue una aventura Tengo la duda Si de verdad te sientes subida Es tan fácil que lo sustituya Solo deja que esta noche fluya Tengo la duda Si de verdad te sientes subida Y es tan fácil que lo sustituya Y solo deja que esta noche fluya Y hace tiempo que no estamos juntos Pero esos asuntos no se han olvidado Si esto fue un error Entonces dime Pa' que yo me anime Estaré equivocado Hay mil sonrisas de otra Pero pa' mí solo hay una Porque como tú me besas No lo hace ninguna Dime si estás segura Que lo nuestro fue una aventura Tengo la duda Si de verdad te sientes subida Es tan fácil que lo sustituya Solo deja que esta noche fluya Tengo la duda Si de verdad te sientes subida Es tan fácil que lo sustituya Y solo deja que esta noche fluya ¿Qué pasaría si me das otra oportunidad? Pa' recordar todo lo que Todo lo que te puedo dar Baby yo sé que tú Lo que tú lo quieres probar Tengo la duda De que esto vaya a ser el final Y quítame 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 La duda Dime si o me piensas Cuando él te desnuda Quítate Quítate La ropa Que la noche no está Y eso es lo que importa Tengo la duda Si de verdad te sientes subida Es tan fácil que lo sustituya Solo deja que esta noche fluya Tengo la duda Si de verdad te sientes subida Es tan fácil que lo sustituya Y solo deja que esta noche fluya Estaba buscando una canción Entre recuerdos No tuve una mejor opción Que conciliar los desacuerdos Entre mis miedos Que me arrastran sin dirección Y los sueños Que nos mantienen cuerdos Estaba callando una obsesión Para entender los porqués Es tal vez una visión Que nos nubla el pensamiento Y mientras tanto Sigo contando los días Confiando que tal vez Llegué a ser distinto Y sigo intentando disimular Que estoy Que estoy Comiendo pedazos Pisando entre pasos Atravesando un laberinto Y sigo Tratando de encajar Estaba buscando una canción Que parecía esconderse Y buscaba entre letras Contándolas en un rincón No quería dejarla así Sé que así Llegué a encontrar Algo que estuve guardando Por tanto tiempo Y quiero alejar De mí Es por eso que hoy Sigo contando los días Confiando que tal vez Llegué a ser distinto Y sigo Intentando disimular Que estoy Poniendo pedazos Pisando entre pasos Atravesando un laberinto Y sigo Tratando de encajar Distintando de encajar La historia Químe Entre Sa Sigo contando los días, confiando que tal vez llegue a ser distinto Y sigo intentando disimular Que estoy poniendo pedazos, pisando entre pasos, atravesando un laberinto Y sigo tratando de encajar Sigo con mi destino Del puerto La Unión, es la historia de un cabrón Bien pesado y pesadilla, pa' enemigos de razón Un hombre o una mujer, se encontraron y después Vieron hijos en extranjeros, ciudad de Los Ángeles Huyeron una guerra, empezada por los cueros Miles masacrados, tratados, firco y unos perros Y deseos de tener una vida mejor Empezó con la bandilla detrás de un cañón Pagando por las calles, buscando unos detalles Visto poder, respeto o balazos en el aire Así es el baile en el centro Donde el diablo está adentro de Cheros No temo y me vale este momento Termino al parar el ritmo Y cueste mi destino Siempre me aplico destruyendo cada micro Clásico como el quinto siglo Brío y siempre me repito Revolucionario, entiérrame con este himno Después de mucho tiempo, un amigo me dio alento Los cuerpos son pandillas desquitando a los morenos Si la raza no es desgracia, no hay palanca Cuando mandan nuestra gente a la cárcel Y nos matan por ser ratas Voy a organizar en nuestra comunidad Ahora lo que busco es justicia y dignidad Y mi identidad seguro como el fuete De cultura histórica, privilegio machetes Este se llama marcha Soy el mismo de su infancia Pandillero y guerrillero Ahora nunca me alcanzan Soy un manifesto Lo tengo dentro de mi cuerpo Cuando muera volveré al paraíso Es mi ancestro Termino al parar el ritmo Y cueste mi destino Siempre me aplico destruyendo cada micro Clásico como el quinto siglo Brío y siempre me repito Revolucionario, entiérrame con este himno Termino al parar el ritmo Y cueste mi destino Siempre me aplico destruyendo cada micro Clásico como el quinto siglo Brío y siempre me repito Revolucionario, entiérrame con este himno Veo la realidad en Latinoamérica Los niños de un bocado de comer Pa' meter en el ombligo A mi mamá arrodillada Rezándole a Jesucristo La esperanza empezada al encender Solo un ser y yo Y sigo por los rumbos Que empezó Che y Bolívar Ahora explotan la tierra Puchica, ¿cuánto la pisan? Me avisan los gobernantes Bombas caen en la tarde Sus sonrisas se miran en las cenizas del masaje Rivalemos más que nuestro sudor En manos del opresor El cambio que viene del corazón El vigor que motiva a las masas un montón Se requiere pa' lograr la vindicación Termino al parar el ritmo Y cueste mi destino Siempre me aplico destruyendo cada micro Clásico como el quinto siglo Brío y siempre me repito Revolucionario, entiérrame con este himno Termino al parar el ritmo Y cueste mi destino Siempre me aplico destruyendo cada micro Así como el quinto siglo Brío y siempre me repito Revolucionario, entiérrame con este himno La noche no espera Estoy aquí afuera Bailando pegado a ti Y siento tu aliento Que tiembla en el viento Estamos tan solos aquí Y yo estoy que no aguanto más, más, más Yo quiero amarte tanto más, más, más Atrévete a besarme más, más, más Deja que te acaricie más, más Baila conmigo, baby Baila conmigo Ven, toda la noche Hasta el amanecer Baila conmigo, baby Baila conmigo Ven, toda la noche Hasta el amanecer Tú y yo Tú y yo Yo estoy que ya no aguanto más, 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 más Atrévete a besarme Atrévete a besarme Solo tenerte Deja que te acaricie Solo tenerte Baila conmigo, baby Solo tenerte Toda la noche Hasta el amanecer Yo quiero amarte tanto Baila conmigo, baby Solo tenerte Toda la noche Toda la noche Solo tenerte Tú y yo Tú y yo Regálame un trago de luna porque se pone oscuro Sírveme un sorbo de mar para calmar la sed Envuélveme en hojas de cielo para sentir el vacío Y alístame un rayo de sol porque sé que hace frío Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, que no puedo respirar muy bien si no te puedo ver Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, para poder respirar Ven que me pierdo si no te siento Cuando despego mis pies del suelo Sigue mis huellas al caminar para que entiendas que no te miento Vámonos juntos a algún lugar en medio del desierto Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, que no puedo respirar muy bien si no te puedo ver Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, para poder respirar Voy minutiéndome, creyendo que no vas a ver lo que es en ti Por ti muriéndome, pidiéndole al viento un día más Y voy mintiéndome, creyendo que no vas a ver lo que es en ti Por ti muriéndome, pidiéndole al viento un día más Y espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, ven a mí, si no te puedo ver Y espantemos las sombras Ven a mí, para poder respirar Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Nada além Está sempre ao seu lado inebriado De um perfume que só me faz bem Abrir mão do que há lá fora sem demora Pois não haverá ninguém Capaz de superar a sensação que existe entre nós dois Viver intensamente o hoje Viver intensamente o hoje Pois não haverá depois E depois, um anjo nos olhou do céu E abençoou nossa união Em nossa cama somos um E em breve nós seremos três Um anjo nos olhou do céu E abençoou nossa união E em nossa cama somos um E em breve nós seremos uma família Nada além Que está sempre ao seu lado Que está sempre ao seu lado inebriado E em breve nós seremos três Um anjo nos olhou do céu E abençoou do céu E abençoou nossa união Em nossa cama somos um E em breve nós seremos uma família E abençoou nossa família Una familia Esta noche me dijiste que te vas Que tú tienes caminos que recorrer Y esta noche me dijiste que aún hay tiempo Para la despedida, mi vida, no temas que todo va a estar bien Eres como un terremoto que sacude mi existencia Prendes tu fuego en mi habitación Eres como un terremoto que sacude mi existencia Prendes tu fuego en mi habitación Prendes tu fuego en mi habitación Y te quedas en mi corazón Ahora que es el momento del adiós Ya no queda nada que decir Sabes que te deseo lo mejor Y dame mi vida un último beso que todo va a estar bien Eres como un terremoto que sacude mi existencia Prendes tu fuego en mi existencia Prendes tu fuego en mi habitación Prendes tu fuego en mi habitación Y te quedas en mi habitación Y te quedas en mi habitación Prendes tu fuego en mi habitación Prendes tu fuego en mi habitación Prendes tu fuego en mi habitación Y te quedas 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 en mi habitación ¡Ay por Dios! ¡Mire esa mulata como mueve la cintura! ¡Para mulatona para! ¡Para para eso! ¡Mire esa mulata como mueve la cintura! ¡Se acabo el mundo! ¡Yo que la vi! ¡Se que la mulata está dura! ¡Esa mulata como mueve la cintura! ¡Ave María por Dios! ¡En su descanso! ¡Esa mulata como mueve la cintura! ¡Vendrán todos a mirarte la mulata! ¡Esa mulata como mueve la cintura! ¡Aha! ¡Baila mulatona! ¡Gonsalo! Descontrolando el mambo No, no me vengas con cuento para el coche Que el mío no tiene freno Contrólate que esto no está pa' juego No te me vuelvas loca Párate ahí, te voy a ser sincero Contrólate que esto no está pa' juego Pero qué bonito y sabroso Baila este son con la mulatona Contrólate que esto no está pa' juego Mulatona, te vas por encima de mi Y que esto no está pa' juego 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 ¡Auxilio! El otro le liabre ¡Auxilio! 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 Aquí llegó tu medicina Pa' controlar tu movimiento ¡Auxilio! 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 Eso es increíble Contrólate Contrólate Sigue bailando mulatona Baila ahora Sigue ahora ¡Auxilio! ¡Auxilio! No pares, no pares mulatona Esto está bueno Rico Metido en un abismo sin escape ni salida Es la situación que vivimos día a día Si tú me robas, tú mañana sales sin problemas Si yo no pago impuestos, me zambutalo en el bote Y es que no podemos seguir así No se puede vivir con miedo Ya llegamos al límite Si no lo arreglas tú, entonces dime quién Entonces dime quién Saliendo de un bar encuentro la ventana rota Encuentro la ventana rota Cualquier cosa que estaba ya va y no dice la chota Ya va y no, ya va y no dice la chota La realidad es esta, tú tranquilo y pagas solas Lo dicen muy canalla mientras guardas su pistola No podemos seguir así No se puede vivir con miedo Ya llegamos al límite Si no lo arreglas tú, entonces dime quién Entonces dime quién Metido en un abismo sin escape ni salida Es la situación que vivimos día a día Es la situación que vivimos día a día Ya sé que tiene que cambiar cada uno en su interior Como dijo Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo exterior Dice que todos tenemos un papel en todo esto Pero si la desigualdad y la impunidad y la corrupción Y el salario mínimo y la educación son el cimiento de la situación Hagamos como en Puerto Rico y mandémonos lejos a todos Yo creo que esto es mi opción No podemos seguir así No se puede vivir con miedo Ya llegamos al límite Si no lo arreglas tú, entonces dime quién No podemos seguir así No se puede vivir con miedo Ya llegamos al límite Si no lo arreglas tú, entonces dime quién Este es el paquete en tele Este es el detalle Si caliente está la acera Más caliente está la calle Mira Llegó El sol jugado Este es el paquete en tele Este es el set de valle Si caliente está la acera Más caliente está la calle Más caliente está la calle Esto es el paquete en tele Esto es el paquete en tele Este es el set de valle Si caliente está la acera Si caliente está la acera Más caliente está la calle Más caliente está la calle Dale duro Que se rompa Más caliente está la calle 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 Escucha lo que te digo y lo digo a mi manera Si caliente está la calle, más caliente está la carretera Y por eso te digo así, a la calle a Guarachá Ven para que lo valen, enero te está invitando El solito que te llamo, a la calle a vacilar Dos revifas son las horas y las dos, mi dedo son las notas musical Y este masacote se te pega y no te va a soltar Una vez que el masacote suena, déjate llevar Y este masacote se te pega y no te va a soltar Una vez que el masacote suena, déjate llevar Oye, cuando el masacote suena, solo puedes preguntar Que es lo que a mi me está pasando Que de este ritmo, no me puedo liberar Y este masacote se te pega y no te va a soltar Y no te va a soltar Una vez que el masacote suena, déjate llevar Esto es pa' librar tensiones Preocupaciones no tendrás Por el momento tú vas a ver Que el masacote tu molestia borrará Y este masacote se te pega, se te pega Y no te va a soltar, y no te va a soltar Oye, tú verás que pega o tú te va a quedar Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Y este masacote se te pega, se te pega Y no te va a soltar, no te va a soltar Como dije, oye, aprovecha y tú verás Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar y tú verás Déjate llevar, como un gen te hace, ah Déjate llevar, sigue sin el, déjate llevar Déjate llevar, oye masacote Déjate llevar, mira pa' los soplamotes Déjate llevar, masacote que te va a llevar Déjate llevar, aprovecha que te va a soltar Déjate llevar, esto te va a relajar Déjate llevar, déjate llevar, déjate Y este masacote se te pega, y no te va a soltar Una vez que el masacote suena, déjate llevar Una vez que el masacote suena, déjate llevar Y este masacote se te pega, y no te va a soltar Sabes que no te va a soltar Una vez que el masacote suena, déjate llevar Toda la noche Mami si tu supieras que yo me lo he pasado pensándote Toda la noche Y algo me decía que ya te tendré Toda la noche Tanto candela, tirando, tirándole Toda la noche No te me acobarde Esto es pa' darle Toda la noche Dice que va fluyendo No quiere rígide Que ella sabe muy bien Lo que se esta metiendo Va y viene con el viento Y no le importa con quien Que ella sabe muy bien A donde puede llegar Voy por aquí Déjame entrar Tengo algo tuyo y te voy a dar Voy por aquí Déjame entrar Que vamos a darle Toda la noche Toda la noche Toda la noche Dice que va fluyendo No quiere rígide Ella sabe muy bien Lo que se esta metiendo Va y viene con el viento Y no le importa con quien Que ella sabe muy bien A donde puede llegar Mami si tu supieras que yo me lo he pasado pensándote Toda la noche Y algo me decía que ya te tendré Toda la noche Tanto candela, tirando, tirándole Toda la noche No te me acobarde, bebé Esto es pa' darle Esto es pa' darle Toda la noche Y apagar la alarma Dejar la puerta abierta Aquí te hice esto pa' darle Toda la noche Me desempeñando que ya estoy llegando Vamos que es más largo que esto va pa' largo Toda la noche Dando candela, tirando, tirándole Toda la noche No te me acobarde, bebé Esto es pa' darle Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche, por ahí, todas las noches me entran, valgo tú. Toda la noche, por ahí, todas las noches me entran, valgo tú. Cuando te vi, con tu vestido que quita el aliento, en un segundo comprendí que era el momento que buscaba. Cuando te vi, supe que el destino te puso esta noche para mí, y no me aguanté las ganas. Ey, hagamos esto sin apuro, que entre tú y yo siento un amor puro, allá de este mundo tan duro. Y cuando estás conmigo, no pasan las horas, baby, te espero, no importa si te demoras. Ey, a paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo, la noche es nuestra, tomate tu tiempo, le damos suave pa' que no acabe. Ey, a paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo, la noche es nuestra, tomate tu tiempo, le damos suave pa' que no acabe. Ey, a paso lento pa' que dure, cuando abajo ella sube, nos vamos volando hasta la nube, pa' estar junto dejo todo lo que un día tuve. Llega en carro el año y regreso pidiendo Uber. Como dice Mark, esto está rico, no me quiero ir, ya son como las seis pico. Si tú no te vas de a lo tuyo, nunca me quito, lo que te hice hoy día, mañana te lo repito. Lento, lento, más pegadito, lento, lento, que yo me pierdo en tu cuerpo, le damos suave pa' que no acabe. A paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo, la noche es nuestra, tomate tu tiempo, le damos suave pa' que no acabe. A paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo, le damos suave pa' que no acabe. Lento, lento, más pegadito, lento, lento, que yo me pierdo en tu cuerpo, le damos suave pa' que no acabe. Hagamos esto sin apuro, que entre tú y yo siento un amor puro, aleja de este mundo tan duro. Cuando estás conmigo, no pasan las horas, baby, te espero, no importa si te demoras. A paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo, la noche es nuestra, tomate tu tiempo, le damos suave pa' que no acabe. A paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo, le damos suave pa' que no acabe. Dímelo Mike Yo no diría Me damos suave pa' que no cabe Sí Auxilio Mire esa mulata como mueve la cintura Para, para ese movimiento mulatona, para Mire esa mulata como mueve la cintura Ay por Dios Mire esa mulata como mueve la cintura Para mulatona, para Para, para eso Mire esa mulata como mueve la cintura Se acabó el mundo Yo que la vi Sé que la mulata está dura Mire esa mulata como mueve la cintura Ave María por Dios En su descanso Mire esa mulata como mueve la cintura Vengan todos a mirar que la mulata No puede parar Mire esa mulata como mueve la cintura Baila mulatona Baila mulatona Bózalo Baila mulatona Bózalo Baila mulatona No, no me vengas con cuento para el coche Que el mío no tiene freno Contrólame, que esto no está pa' juego No te me vuelvas loca, párate ahí, te voy a ser sincero Contrólame, que esto no está pa' juego Pero qué bonito y sabroso baila este soco la mulatona Contrólame, que esto no está pa' juego Mulatona, te vas por encima de mi vez, de mi vez Que el mío no está pa' juego Que el mío no está pa' juego Que el mío no está pa' juego Que esto no está pa' juego ¡Auxilio! El otro le liabre Contrólame, contrólame Contrólame, aquí llegó tu medicina Pa' controlar tu movimiento china Contrólame, contrólame Como loca yo la vi bailando de esquicia y me foto encima Contrólame, contrólame Control, control, mucho control, controla eso misma Contrólame, contrólame Sigue bailando mulatona, baila ahora, sigue ahora Concilio, no pares, no pares mulatona Esto está bueno, rico Hola bella, ¿cómo te llamas? Te vi solita, la verdad es que eso me extraña De dónde eres, cómo llegaste Es que eres diferente a las otras mujeres No es mi intención ofenderte, solo quiero conocerte Y si te parece bien Pues quién sabe Pues quién sabe El futuro no lo sabe nadie Mirando atrás te pierdes el presente Si quieres ver un mundo diferente Nos vamos y nos volvemos Si me dices vete yo me voy Si quieres soledad yo te la doy Pero tal vez puede haber algo mejor ¿Quién sabe ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En esos ojos hay mil historias Cómo me gustaría escucharlas todas Si caminamos, mientras hablamos Tal vez te olvidarás de todo lo pasado Sin compromisos Sin compromisos Sin apurarnos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿A dónde podríamos encontrarnos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El futuro no lo sabe nadie Mirando atrás te pierdes el presente Si quieres ver un mundo diferente Nos vamos y nos volvemos Si me dices vete yo me voy Si quieres soledad yo te la doy Pero tal vez puede haber algo mejor ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si me dices vete yo me voy Si quieres soledad yo te la doy Pero tal vez puede haber algo mejor ¿Quién sabe? Si me dices vete yo me voy Si quieres soledad yo te la doy Pero tal vez puede haber algo mejor ¿Quién sabe? Me dejaste con la duda Si fue solo una aventura He caído en la locura Sin ti a mí nada me cura Ya no encuentro a tu figura Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y ya no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y ya no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, dejo de cenarte Oh, de extrañarte 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 Es que ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y ya no dejo de extrañarte Y ya no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte ¡Gracias! 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 La fiesta ya se ha acabado y yo sigo en venta Ah, pero yo sigo en venta 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 en venta Como me gustan tus ojos, linda mujer La luz que en tus ojos arde Yo la quisiera tener En el tres Cótico Lindo, lindo Sentimiento Sentimiento, lele Sentimiento Eh, linda mujer Cosa linda de mi vida Linda mujer Eres linda Eres linda Eres bella Linda mujer La más hermosa Linda mujer Linda mujer Linda mujer Linda mujer Linda mujer Linda mujer Como me gustan tus ojos Linda mujer Me vuelve loco Me vuelve loco Me vuelve loco Me vuelve loco Eres esa que me endulza Eres mi caramelo Mi jarrón de miel Mi moñuelo Oye Eres la que me gusta Eres la que deseo Eres mi corazón Oye mami Tú eres mi consuelo Eres esa que me endulza Eres mi caramelo Mi jarrón de miel Mi moñuelo Con tantas cositas dulces Con tantas cositas dulces Que me vienes a ofrecer No sé dónde comenzar Oye No sé por dónde Primero morder Eres esa que me endulza Eres mi caramelo Mi jarrón de miel Mi moñuelo Posees el buen balance De lo dulce y lo salado En cualquier época En cualquier época de daño A mí me llevas bien juqueado Eres esa que me endulza Eres mi caramelo Mi jarrón de miel Mi moñuelo Pero que tú eres la que me endulza Eres mi caramelo Mi jarrón de miel La que me tiene La que me tiene bien endulza Oye Pero mira También dominado Eres mi caramelo Mi jarrón de miel Mi jarrón que está desbordado Mira cómo se ha derramado Con tanta dulzura Eres mi caramelo Mi jarrón de miel Pero que mire las cositas bonitas Que yo Quiero probarte ahora Oye Eres la que me endulza Eres la que me endulza Eres la que me endulza Por eso este negro contigo ya se agusa Eres la que me endulza Como quieras mira conmigo ya tú abusa Eres la que me endulza Me tiene lloradamente confusa Eres la que me endulza Le diste hasta la semifusa Eres la que me endulza Pero endulzame de nuevo te pido negra Eres la que me endulza Eres la que me endulza Eres mi caramelo Mi jarrón de miel Mi buñuelo Esto es pa' gustar Pa' que baile Un, dos, tres Poder en el compás Esto es pa' gustar Esto es pa' gustar Pa' que baile Un, dos, tres Poder en el compás Pero que ven, 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 ven a guarachar Que rico y sabroso te traigo el cha-cha-cha Esto es pa' gustar Esto es pa' gustar Pa' que baile Un, dos, tres Poder en el compás El mundo entero lo baila y lo goza Y no me diga que mi música no es sabrosa Esto es pa' gustar Pa' que baile Un, dos, tres Poder en el compás Y no me diga que mi música no es sabroso te traigo el cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Un, dos, tres, moveré con pan 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 Báilalo morena Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Para que muevan la cintura y lo bailen las nenas Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Pero qué rico y qué sabroso, qué rico está Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Ay, báilalo, ay, gózalo Que yo te traigo mi ritmo, te traigo mi sabor Ajá, sí Esto es pa' usar, pa' que bailes Un, dos, tres, cogeré con pan Quillo ¡Vamos ya, morita! ¡Vámonos, amorita! Quillo Me sale una calentura Quillo Vámonos, vámonos pa'l lío Mira, que no ha amanecido Niño, que también vestido Quillo, que no tengo frío Cuando me haces travesura Me sale una calentura Cada vez que me susurra Tú me agarras la cintura Tú me agarras la cintura Tus ojitos moros Tu pelito negro Tu mano es morena Tu boquita me envenena Tus ojitos moros Tu pelito negro Tu mano es morena Tu boquita me envenena Quillo Quillo Dame más anilla Mira Que estoy encendida Niño Lo hace en la silla Quillo Que esta noche es mía Si no miro a la vecina Vamos a hacerlo en la cocina Niño, corra a la cortina Que se vayan pa' otra esquina Tus ojitos moros Tu pelito negro Tu mano es morena Tu boquita me envenena Tus ojitos moros Tu pelito negro Tu mano es morena Tu boquita me envenena Tu hermano es como mi mamá Que yo, que esta noche es mía Que yo, ven y quítame el vestido Cuando hacemos travesuras Que yo, que yo, ven y quítame el vestido Que esta noche es mía Que yo, que yo Tu boquita es mi banana Cuando te fuiste yo No sabía qué hacer Y todo el mundo Que yo al suelo Quisiera darte todo Todo mi amor Y ahora solo el dolor me quedo Quiero que te enteres Que me muera por ti Sin agua, pantando por el desierto Y si supieras cuánto vale el amor Cuánto me duele el dolor No me tratarías así Quisiera darte todo, todo mi amor Quisiera darte todo, todo mi amor Quisiera darte todo, todo mi amor Y si supieras cuánto vale el amor Cuánto me duele el dolor No me tratarías así Quisiera darte todo, todo mi amor Tienes que entender es que me muero sin agua andando por desiertos, por desiertos, por desiertos Quiero que te enteres que me muero por ti sin agua andando por desiertos, por desiertos Si supieras cuánto vale el amor, cuánto me duele el dolor, no me tratarías así Mentiras 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 Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Mi corazón yo te entregué Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Mi corazón yo te entregué Ya no vengas por aquí Ya no me busques más Toda el alma yo te lo di Ya no me queda nada ya Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Mi corazón yo te entregué Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Mi corazón yo te entregué Tus besos, pura mentira Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Tus besos, pura mentira Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Mi corazón yo te entregué Mentira Tus besos, pura mentira Tus besos, pura mentira Tan bellos, pura mentira Yo ya me cansé Mi corazón yo te entregué Mentira 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 audience Yo que tanto te quería Yo te tanto te adoraba Y al final yo comprendí Que tú eres candela brava Contigo nada que ver Contigo nada que ver Normalmente ya se acabó el querer Contigo nada que ver Contigo nada que ver Normalmente ya se acabó el querer Dicen que el amor y el interés Se fueron al campo un día Pues más pudo el interés, mi amor Que el amor que te tenía Contigo nada que ver Contigo nada que ver Normalmente ya se acabó el querer Ya no te quiero más Echa pa' ya cariño Contigo mi lado morena Contigo no quiero nada Contigo nada que ver Contigo nada que ver Normalmente ya se acabó el querer ¡Ale, majo! ¡Ale, majo! Si tú no me quieres, yo tampoco Oye, así que búscate a otro Si tú no me quieres, yo tampoco Otro, otro que te quiera como yo Si tú no me quieres, yo tampoco Mira, tú sabes que yo me sofoco Si tú no me quieres, yo tampoco Échate pa' ya pa' ya Si tú no me quieres, yo tampoco Yo contigo contigo, contigo contigo Yo contigo contigo, contigo no quiero nada Si tú no me quieres, yo tampoco Y por eso te digo así, morena ¡Ale, majo! ¡Ale, majo! ¡Ale, majo! ¡Ale, majo! Y por eso te digo, mira A la rumba yo no voy más, esto si llevo a bajar Morena vete de mi lado, ya no te quiero ver más Oye como dice el cuido, no hay pena, no hay novedad Y tú sigues con lo mismo, no hay novedad, no hay novedad Como dice, conmigo no con el lenguaje Sosa, soquere, a la juana soquere A la jala, vele vele Y te maté, y te maté A la jala, vele vele Dite Morena que tú no me quieres más A la jala, vele vele Camina A la jala, vele vele A la jala, vele vele Puedes imaginar Que a mi lado estás Solo un momento Te escucho respirar Y hasta podría jurar Que es casi realidad Más de mil kilómetros Y aún extraño tu mirada al despertar Las semanas pesan toneladas Y el café no sabe igual Si tú no estás El día llegará El frío pasará Juntos un amor Paciencia Puedes imaginar Que a mi lado estás Solo un momento Solo un momento Te escucho respirar Y hasta podría jurar Y es casi realidad Y es casi realidad Peleamos por un rato y después nos arreglamos El día llegará, prefiero pasar Juntos y amor, paciencia No puedes imaginar, porque a mi lado estás Solo un momento, solo un momento Escucho respirar, y hasta podría durar Que es casi realidad Puedes imaginar, que a mi lado estás Solo un momento, solo un momento Escucho respirar, y hasta podría durar Que es casi realidad Solita en la casa, su mejor vestido El tiempo que pasa, que ella ya no quiere Lo estaba esperando, en el descansillo La gente que pasa, mira, mira como Y todavía me hace falta empatarle el tiempo Y no encuentro momento Cada que me mira ya estoy cambiando mi cuento Siempre en movimiento Si en el mundo todos quieren candela Que ni me toca o el toque de tejela Si en el mundo todos quieren lo mismo Y yo ya estoy pa' acabar de la misma Cuando todo el mundo pide fuego Y yo estoy pa' darle cielo Si yo estoy pa' darle cielo Cuando todo el mundo pide fuego Y yo estoy pa' darle cielo Si yo estoy pa' darle cielo Cielo Pa' darle cielo Todo el cielo, todo el cielo Todo el tiempo que ya perdiste No reconoces de lo que tenías frente a tu nariz Y eso yo fue en el callo del cielo Pero bebé, yo te quemo si quiero Nada me falta por aquí Hoy ya estoy perfecta Si no siempre te reconoces lo que había frente a tu nariz Y eso yo fue en el callo del cielo No te quemo, quemo, quemo si quiero Quiero, 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 quiero Eh, dale cielo, dale cielo, uh Cielo Pa' darle cielo, dale cielo, uh Pa' darle cielo, uh Pa' darle cielo, uh Pa' darle cielo, uh Todo el cielo, todo el cielo, uh Si en el mundo todos quieren candela Que me invito que ha vuelto a querer tejerla Si en el mundo todos quieren lo mismo Y yo ya estoy pa' acabar de la vida Cuando todo el mundo pide fuego Y yo ya estoy pa' darle cielo Y yo ya estoy pa' darle cielo, cielo, uh Cuando todo el mundo pide fuego Y yo ya estoy pa' darle cielo Si en el mundo todos quieren lo mismo Y yo ya estoy pa' darle cielo, uh Cielo Pa' darle cielo, pa' darle cielo, uh Pa' darle cielo, uh Pa' darle cielo, uh Todo el cielo, todo el cielo, uh Y yo ya estoy pa' darle cielo, uh Nadie sabe cuánta herida deja el sol Ay, bésame, dime que todo va a estar bien Y abrázame, calma el llanto de mi ser Que mañana con el alma entregaré La fuerza y el valor Este fuego que arde en mi interior Gritaremos que haya paz en la frontera Que este canto se oiga hasta el amanecer Sin violencia ni metralla ganaremos la batalla Una y otra vez Gritaremos que haya paz en la frontera Que este canto se oiga hasta el amanecer Sin violencia ni metralla fumaremos las murallas Soplan los vientos, vientos de libertad Y la lucha sigue Cabalgando hasta el final Y en el alma vive Una luz que brillará Ay, bésame, dime que todo va a estar bien Y abrázame, calma el llanto de mi ser Que mañana con el alma entregaré La fuerza y la fuerza y el valor Que mañana pasen la frontera Que este canto se oiga hasta el amanecer Sin violencia ni metralla Paremos las murallas, soplan los vientos, vientos de libertad Gritaremos que haya paz, que haya paz, en la frontera Que este canto se oiga, la gente se oiga, hasta el amanecer Así, soplan los vientos, vientos de libertad Yeah, 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 soplan los vientos Gritaremos, gritaremos que haya paz, y libertad Están listos, no están listos pa' nosotras Yeah Estamos rompiendo y nadie, nadie nos va a parar de haciendo hoy Vamos a darle No estoy pa' perder el tiempo Dale, dale que la vida pase, es que es el momento Barriba, bajo, rumbo al adentro, quemando las venas, el movimiento Sabe que el fuego lo temo, vamos a mostrarle lo que lleva adentro El cielo lo dan tanto, hasta el amanecer Yo te juro lo va a dar, hasta el amanecer Y no salga, no salga, no salga, vamos a romper el suelo al bailar Y no salga, no salga, no salga, no salga, no lo va a dar tonta Estamos rompiendo el suelo Y en el piso cada que pasamos encendemos el fuego Encendemos ese fuego No lo ves que nadie nos va a parar Nadie nos dice que no baila Estamos matando en la escala Barriba, bajo, arriba del tiempo Quemando las venas, el movimiento Sabe que el fuego lo temo, vamos a mostrarle lo que lleva adentro Y ahora todo se vuelve loco, pero viví yo no provoco Pero hasta abajo llego primero, me enredo, me desenredo El cielo lo dan tanto, hasta el amanecer Yo te juro lo va a dar, hasta el amanecer Y no salga, no salga, no salga, vamos a romper el suelo al bailar Y no salga, salga el suelo al bailar ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! A la luz de la luna, donde el tiempo no existe En la fría neblina, la mente perdiste Tus fantasmas te persiguen, se ríen de ti Y en un mar de pesadillas, caíste por fin Y en el fondo fuiste a parar ¿A quién me encontrarás? En la penumbra Alguien que escuchará tus lamentos No temas nunca más, en la penumbra Y una te salvará del veneno A la luz de la luna, donde el tiempo no existe En la fría neblina, la mente perdiste Tus fantasmas te persiguen, se ríen de ti Y en un mar de pesadillas, caíste por fin Y en un mar de pesadillas, caíste por fin Y en el fondo fuiste a parar Y en un mar de pesadillas, caíste por fin Y en un mar de pesadillas, caíste por fin Alguien que escuchará tus lamentos No temas nunca más, en la penumbra Y una te salvará del veneno